Bueno Adriana Bonino, buenas tardes. ¿Cómo te venís preparando para las elecciones del 24 de julio? Buenas tardes Laura. Bueno, bien, trabajando, trabajando, cuando yo digo trabajando, es en todos los aspectos, desde poner el pasacalle, repartir folletos, hasta preparar los temas para el próximo debate y para la charla cotidiana con la gente. Lo estamos trabajando mucho, buen ritmo, bien, acompañados ahora ya por la gente del socialismo que integraba la otra lista dentro del Frente Progresista, Cívico y Social en una tarea conjunta con vistas al 24 de julio. Cuando me decís trabajando, ¿a qué te referís básicamente? Trabajando y repartiendo folletos, cuando uno le entrega la mano de la gente, bueno, un saludo, por ahí pararnos en la calle cuando alguno nos consulta algo, hacer notas en los distintos medios. Adriana, ¿cómo es este contacto con la gente? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te pide? ¿Qué critica? No, generalmente la gente te alienta, es el saludo, es el pulgar en alto, es, bueno, decirte suerte y demás. Porque nosotros no vamos así, casa por casa, a tocar imbre ni a pedirle a la gente que nos reciba ni nada. La persona que al recibir el folleto en mano, por ejemplo, que se lo doy yo o algún otro candidato a consultarlo, uno le responde y se entiende el diálogo, pero nada de imponer el diálogo, digamos. ¿Cómo se encuentra la sociedad sancarlina para las próximas elecciones? Desde tu punto de vista. Sí, yo creo que está entrando en tema ya ahora en esta etapa final, mucho más que antes en las internas. No hay un grado mayor de interés, puesto que está ya en la elección definitiva. Creo que hay más entusiasmo y más interés en estas elecciones que en las anteriores. Adriana, vos nos decías antes de las elecciones primarias que, bueno, tenías dos proyectos importantes a definir y a llevarlos a cabo. Uno estaba vinculado a viviendas y el otro a medio ambiente. Bueno, en estos días nosotros recibimos una carta de vecinos del barrio de la calle Calabrino Ortiz, el barrio oeste de nuestra ciudad, donde, bueno, hacen un reclamo por las reiteradas fumigaciones. ¿Qué se hace en este aspecto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué campaña se puede llevar adelante? Sí, el tema de viviendas y medio ambiente son temas que yo he llevado durante los cuatro años como concejal de manera constante y en lo que pienso seguir trabajando. La municipalidad esta adhirió a la ley 11.273, que es la ley de fitosanitarios, y hay todo un marco normativo que se debe cumplir. Está determinada el área urbana, los efectos de la fumigación. Entonces yo creo que se trata de establecer una instancia de diálogo entre quienes necesitan imperiosamente el servicio, digamos, hacer la fumigación para salvar la cosecha y entre quienes viven en las zonas aledañas, porque la ley marca las distancias a respetar, las formas en que se debe fumigar, los productos que se pueden usar, a qué distancia se pueden usar, y se debe hacer la presentación de la fórmula en el municipio firmada por un ingeniero agrónomo, lo cual hace que después la municipalidad autorice o no la fumigación. O sea que todos los actores de la cosa deben tener una inmensa responsabilidad en lo que están haciendo, porque ojo, al fumigar o al usar productos no autorizados, no solamente se perjudican los vecinos de allí al lado, estamos todos viviendo desde San Carlos Centro, aún el dueño del campo, que necesita obviamente que su campo pueda seguir produciendo, pero también necesitamos seguir viviendo con calidad de vida y con buen ambiente, con un ambiente sano. Entonces esto es una cuestión de responsabilidad, de diálogo, de sentarnos todos a dialogar y poder cumplir lo que la ley manda y la autoridad de aplicación, que en este caso sería el municipio y el Ministerio de la Producción a través del área de sanidad vegetal, ejercer la responsabilidad y las atribuciones que la ley le da respecto del tema de las fumigaciones. Lamentablemente la ley de fitosanitario había recibido una modificación en la Cámara de Diputados y al pasar al Senado, hace pocos días, perdió Estado parlamentario toda esta modificación y esto va a volver a tener que ser presentado, volver a tener que ser tratado. Pero por lo pronto yo creo que entre nosotros, entre los sancambinos, debemos dialogar el tema. De hecho, cuando yo fui concejal, se había organizado una charla con la gente de Sanidad Vegetal para hablar específicamente del tema de fumigación, del uso de los fitosanitarios, de los depósitos, que no es poca cosa también. La misma ley tiene un anexo donde establece cómo deben ser los depósitos de estas mercaderías. Es muy amplia la ley y lamentablemente no tuvimos la respuesta que esperábamos de la sociedad sancarlina en cuanto a concurrir, a dar su opinión, para que esto entusiasme a continuar el diálogo que se debe dar para que podamos seguir viviendo y seguir produciendo en un marco de respeto al medio ambiente y lo de sí. O sea que la gente sancarlina, la sociedad, fue citada y no concurrió a esta reunión. Sí, se hizo una invitación pública a través de los medios y después se invitó específicamente a los actores, ¿no? Que son ingenieros agrónomos, empresas de fumigación y toda la ciudadanía en general. Y no hubo un mercado, una concurrencia pública tan marcada como nosotros esperábamos, dado que el tema estaba instalado en los medios con un grado de violencia bastante importante. Y bueno, desde el Consejo y como autoridades que se es cuando uno tiene la obligación de legislar, uno trata de poner una nota de equilibrio, que es traer a los que saben, para que expliquen, para que le hagan ver a la gente cuáles son las cuestiones positivas, las negativas y cómo conseguir un equilibrio en esto. Que es un poco también lo que desde el lado de la autoridad corresponde, ¿no? No embalarse en las cuestiones y querer apagar el fuego con que lo sean, sino tratar de lograr un equilibrio y la posibilidad de un diálogo que sea fructífero. Adriana, ¿otro proyecto que quieras destacar de cara a las elecciones del 24 de julio? En general, trabajar todos los temas que son de interés de la comunidad, porque uno va viendo la problemática, es un día a día donde uno va viendo las problemáticas que la gente trae. Por supuesto, el de vivienda es un tema que desde hace muchísimo tiempo viene siendo un tema de preocupación de quien es autoridad en San Carlos Centro. En su momento yo presenté un proyecto que permitió desafectar los terrenos y afectarlos a la realización de viviendas, que no sé por qué razón no se han hecho aún las viviendas del Fonavi en ese lugar, tal cual marcaba la ordenanza, porque quedó aprobada la ordenanza. También había presentado un proyecto para crear una comisión de seguimiento de las viviendas. Bueno, que eso no fue aprobado, no tuvo uso positivo, pero que sería también muy interesante porque entonces se despejan dudas respecto de un montón de cuestiones, de los sorteos, de quiénes se inscriben en el RUID, de quién no se inscriben, porque todos los municipios y comunes deben llevar un registro único de postulantes para vivienda, lo que te permite tener una visión de qué necesidad hay de viviendas, qué tipo de viviendas se requieren, porque no todo el mundo, a pesar de que la cuota de Fonavi es bastante accesible, no todo el mundo tiene los recibos de sueldo que alcanzan el monto exigido por Fonavi para acceder a una vivienda. Tal vez haya que pensar en otro tipo de planes, en otro tipo de opciones. Esta es la gente que tiene el lote y no tiene la posibilidad de hacer la vivienda, hasta la gente que no tiene ninguna de las dos cosas y a través de ese registro se puede tener una visión que permita planificar bien el tema vivienda desde el área del municipio.